¿Carmen Gramko o la moceta cómo se lidia con el narcisismo desde tu visión? Con amor, nada más, con amor. Reconociendo que el narcisismo es un comportamiento que sigue escondiendo a la creencia de sentirse especial. Como todas las ilusiones, todas se lidian con amor. Todas, no importa qué nombre le pongas a la ilusión. Narcisismo, trastorno obsesivo compulsivo, síndrome autista, esquizofrenia, ira. No importa, o sea, menciona algunos, simplemente por decir. Sigue siendo una ilusión. Para algunos el narcisismo significaría la propia visión de sí mismo nada más, sin importar lo demás. Pues es exactamente lo que el curso de milagros habla acerca de la creencia en el especialismo. Es decir, creer que soy especial y los demás no. Que yo soy el más importante y los demás no. Así que lo que se hace desde el curso de milagros, pues es prácticamente perdonar el especialismo. El tema lo puedes encontrar así, especialismo. Vamos a ver si nos aparece por aquí. Aquí está. El deseo de ser especial. Mira, el capítulo 24 te ayudaría totalmente para lidiar con un narcisista o con el narcisismo. Solo que sustituye la palabra narcisismo por especialismo. La motivación de este curso es alcanzar y conservar el estado de paz. Por lo tanto, tienes que cuestionar cada uno de los valores que abrigas. El deseo de ser especial o sentirte el papas fritas, el pipirisnais, te lleva a que no estés en paz. Pero no solamente a ti, sino ante los demás. La única creencia que se mantiene celosamente oculta y que se defiende, aunque no se reconoce, es la fe en ser especial o narciso. O sea, en este sentido, querida Carmen, todos tenemos la creencia del narciso. Todos nos sentimos como narciso. Todos. Solo que hay algunos que tienen un grado mayor de narcisismo, pero sigue siendo una ilusión. La persona que ves con narcisismo sigue siendo parte de ti. Estás viendo en los demás tu propio narcisismo en diferentes valores, pero todos ellos siguen siendo el deseo de ser especial. Porque si tú no te interesaras por el narcisismo de otros, tampoco por el tuyo. Es decir, que cada quien haga lo que quiera. No pasa nada. Si el otro se la pasa todo el día, como en el mito de narciso, viéndose en el espejo. ¿Yo por qué me voy a tener que molestar? ¿Yo por qué tengo que lidiar con algo así? Si tú, querido amigo, quieres pasarte en el espejo todo el día. ¿Por qué me tendría yo que incomodar? No, pero si me incomoda es porque lo que te choca te checa. Es decir, estoy viendo exactamente mi propia fe en ser especial proyectada y al verla tan gráficamente me pongo tiquismiquis. Es como si me hubieran desnudado. Yo que quería guardar esa creencia en mi inconsciente y para que nunca más volviera a salir, ahora resulta que hay un fulano que se pasea como narciso y que me está evidenciando a mí. Porque es mi pareja, es mi hijo, es mi papá, es mi mamá o soy yo en este cuerpecito. ¿Te das cuenta? Son las jugarretas del ego. Y ahí es donde comienzan los enemigos. Solo los que se creen especiales o narcisistas pueden tener enemigos. Pues creen ser diferentes y no iguales. Y cualquier clase de diferencia impone diferentes órdenes de realidad y la necesidad de juzgar. Los que se creen narcisos se sienten débiles y frágiles. Ese es un rasgo del narcisismo. Débil y frágil. Ven a todos como enemigos. Además, el deseo de ser especial o el deseo de creerse narciso es el gran dictador de las decisiones erróneas. Ser especial o ser narciso es una postura que requiere defensa. Generalmente van a estar a la defensa. Pero al final, el objetivo sigue siendo perdonar también esto. Darte cuenta primero de lo peligroso que es la práctica del especialismo y luego abandonarla. Dice aquí el curso que tú no eres especial. En realidad tú no eres un narcisista. Tienes actitudes narcisistas. Pero tú eres el hijo de Dios que no es narcisista. Así que para lidiar con un narcisista, querida Carmen, tendrías que darte cuenta que se comporta de esa manera porque está pidiendo amor. Esa es la cantaleta que tenemos para todas las ilusiones en un curso de milagros. Todas. No vamos a hacer un psicoanálisis ni tampoco un estudio semiológico acerca de por qué el tipo se comporta como narcisista. Nada más es un comportamiento que parte de la ilusión de sentirse especial debido a que está pidiendo amor. Entonces me voy de volón, pide amor, le doy amor. Pero no es lo mismo pedir amor que pedir atención. El narcisista pide atención, pero la mente que desea amar pide amor. No juzgar es dar amor. No te juzgo. ¿Quieres hacer eso? Adelante, pero ¿hay algo en lo que yo te pueda apoyar? Verlo más allá de su propio aspecto narcisista porque te digo sigue siendo el tuyo. Y si es el tuyo, haces lo mismo. Espíritu Santo, te entrego este narcisismo que estoy viendo en los demás. ¿Cómo se le da amor a un narcisista? No se puede, Juliet. No estoy diciendo que le des amor a un narcisista. Dale amor al peticionario de amor. Porque decir que la otra persona es narcisista hace que te compliques las cosas. Vamos a poner un ejemplo. Está Panchito y Lucrecia. Son pareja. Lucrecia, no, Panchito mejor. Panchito es un narcisista. Lucrecia estudia un curso de milagros. Si Lucrecia le quiere dar amor al narcisista de Panchito, no va a poder porque no sabe cómo hacerlo. Lucrecia tendría que hacerlo primero lo siguiente. Quiero ver a Panchito no como narcisista, sino como un hermano que pide amor. A partir de hoy voy a renunciar a la categoría de narcisista y voy a ver que lo único que está haciendo es pedir amor. Después lo que haría es, Espíritu Santo, ayúdame a darle amor a Panchito. ¿Cómo le doy amor a Panchito? Entonces empieza a observar que Panchito, además de estarse peinando los tres pelos que le quedan, de estarse haciendo botox en la cara y de hacer más cosas, se da cuenta que lo único que quería Panchito también era hablar. Se acerca y le dice, ¿qué me quieres contar, Panchito? ¿Ya viste cómo me estoy peinando ahora? ¿Ya viste esto? Ok, cuéntame. La forma de darle amor a Panchito es cancelando mentalmente la idea de que es narcisista y, segundo, no juzgarlo. Escucharle. Practicar el curso de milagros. Si Lucrecia practica el curso de milagros, aplicará la lección del día con Panchito. Así de simple. Así que tendremos que preguntarle, oye Lucrecia, ¿qué lección estás estudiando? ¿Cuál es tu lección? Y puede ser que tal vez esté en la lección número 20. Se me ocurrió en este momento la 20. ¿Qué dice la lección, Lucrecia? Dime, ¿qué dice tu lección número 20? Cuéntame. Vamos a ver. Entonces Lucrecia dice, oye, pues a ver, déjame ver cuál es mi lección número 20. Porque voy en esa. Aplica tu lección en Panchito. Es la manera de darle amor, querida Juliet. Ah, mira, estoy decidido a ver. Esta es la lección que tiene que practicar. Ah, bueno, entonces se pone a leer la lección y dice, sí, lo que tengo que ver es recordar que deseo la salvación, deseo ser feliz, deseo la paz. Muy bien. Si yo deseo estar feliz y estar en paz, también deseo que Panchito tenga la paz. Entonces, ¿qué problema hay? ¿Será que tal vez Panchito con sus actitudes tenga la paz? Tal vez. Dejaré de juzgar que lo que hace Panchito está mal. Por eso tengo que quitar el síndrome narcisista en mi categoría mental de lo que veo con Panchito. Porque si no, no puedo ayudar y ni lo voy a poder perdonar. O sea, volveríamos al tema de la infidelidad, querida Juliet. Exactamente lo mismo. Si tú quieres perdonar al infiel, no puedes. Tienes que perdonar a tu propia mente que está viendo una petición de amor y que no estás atendiendo. Entonces, Panchito no es narcisista, solo es un peticionario de amor que quiere ser feliz. Que tal vez hace eso porque piensa que le puede dar la felicidad. Ya, mi lección del día me dio una idea nueva. Porque, queridos amigos, querida Carmen, Juliet, estas preguntas que estoy respondiendo están siendo enfocadas con la suposición de que tú, milagronauta, estás estudiando y practicando un curso de milagros. Entiendo que lo practicas. Porque este no es el consultorio del doctor corazón. Ni memes, ¿eh? Bueno, podría ser, ¿por qué no? El consultorio del doctor corazón. Me gusta. Pero es que si me pongo como el doctor corazón a dar consejos de amor, pues tendría que cambiar la charla. Tendría que hablar en otro término. Tendría que decir, pues mira, un narcisista, lo primero es que te alejes de él, que no estés allí. ¿Tú qué quieres? Si tú no eres narcisista, consíguete a alguien que esté vibrando contigo. O sea, te diría ese tipo de babosadas. Pero esto es una charla para practicantes del curso de milagros. Y si alguien no está practicado el curso de milagros, también es bienvenido. Yo lo invitaría a que practicara, porque de esa manera podría convivir no solamente con una persona, sino con cualquiera. Así que lo primero que tenemos que hacer es, mi hermano es el hijo de Dios, es amor, no narcisista. Dice por aquí Verónica Deniz. Sí, el consultorio del doctor perdón verdadero, el doctor perdonador, ¿no? Bueno, entonces, con esto vamos a concluir, querida Carmen, recomendación, practicar. Practicar, por supuesto, un curso de milagros con la lección del día. Aceptar que él no es tu propia interpretación, sino que tu hermano es una bendición. Qué bueno que está contigo. El doctor milagro, milagro, el consultorio del doctor milagro, ese me gusta, me gusta un poquito más. Así que déjame saber tus comentarios, querida Carmen. ¿Qué te parece? Si quieres, le seguimos sacando más y más. Pero para dar oportunidad a lo que viene a continuación, que son las preguntas, vamos a dejarlo allí. Déjame tus comentarios. Aplausos.